Pero lo importante también para el gobierno, para el Ministerio de Hacienda, tiene que ver con la declaración que también hizo la presidenta, o la titular, o la directora ejecutiva de la entidad que nos presta plata, el Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, en un español como Macri, y es del inglés, dale, a ver, escuchalo. Quiero saludar al ministro de Jeovne y su equipo. Es siempre un placer verlo. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldarán el acuerdo stand-by actual. El Fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a enfrentar sus desafíos. Respaldo al plan económico, fortalecido presentado por las autoridades, y creo que su implementación será fundamental para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del gobierno y para proteger a los más vulnerables. Enviaré este plan revisado al directorio ejecutivo del FMI para su consideración tan pronto como sea posible. Muchas gracias. Gracias.